¡Vive la vida! ¡Que nada te detiene! ¡Vive la vida! Mitos y realidades. Veterinaria. Un collar de ajo y limón. ¿Previene el moquillo? ¿Mito o realidad? Eso es un mito. Para justamente prevenir lo que sería el moquillo, tenemos que ponerle vacunas como para evitar justamente enfermedades que podrían ser inclusive mortales para nuestros animales. Entonces eso es un mito y tenemos que dejarla de lado. ¿Los huesos de pollo pueden perforar el intestino de los perros? ¿Mito o realidad? Realidad, sí. A tener muchísimo cuidado con los huesos de pollo porque los huesos de pollo se astillan, pueden quedar tanto en la boca, en lo que sería el estómago, el intestino, entonces son cirugías muy complejas. ¿Que la hembra tenga cría una vez le salva de tener tumores? ¿Mito o realidad? Mito, sí. Nosotros no necesariamente necesita la hembra tener crías. Lo ideal sería la esterilización o la castración temprana para evitar que aparezcan los tumores mamarios sobre todo. ¿Es normal que mi gato escupa bolas de pelo? ¿Mito o realidad? Realidad, sí. ¿Por qué? Porque a veces el gato se acicala de forma excesiva y puede justamente después comenzar a escupir pelos, a tener mucho cuidado y ahí también entra mucho en juego la parte nutricional. ¿La raza pitbull es siempre muy violenta? ¿Mito o realidad? Mito, sí. Es una raza que, como cualquier otra, depende mucho de cómo le criamos, de cómo le tenemos. Lógicamente, si tenemos un animal atado todo el tiempo, sin que socialice con otras personas, otros animales, vamos a tener un animal agresivo. Pero el pitbull puede llegar a ser un animal súper dócil. ¿Que los perros coman pan hace que pierdan pelo? ¿Mito o realidad? Es realidad, ¿por qué? Porque la mala nutrición, como dijimos, hace que justamente haya caída de pelo y el pan se metaboliza como azúcares y el perro no tiene las enzimas necesarias para metabolizar ese azúcar y hasta inclusive puede tener diabetes. ¿Los perros se comen su excremento por falta de nutrientes? ¿Mito o realidad? Realidad, muchas veces pasa que el animal come su excremento y puede ser por dos motivos. Puede ser por pica, que es por comportamiento y puede ser también por falta de nutrientes o minerales en la dieta. Entonces, a veces hace eso y hay productos que tenemos como para evitar que justamente coma su materia pecal. ¿Mi perro come pasto para limpiar el estómago? ¿Mito o realidad? Realidad, muchas veces pasa que el animal comienza a comer pasto justamente para purgar el estómago y vomitar. Entonces, eso sí es verdad. ¿Las mujeres embarazadas deben deshacerse de su gato para no contagiarse de toxoplasmosis? ¿Mito o realidad? Mito, sí. Tenemos que tener en cuenta que la forma más fácil de contagio de la toxoplasmosis es a través de una verdura mal lavada, de no lavarnos las manos, que de tener un gato. Porque sí es cierto que el gato puede llegar a contagiar toxoplasmosis, pero tenemos que tener una muy mala higiene. La vacuna para garrapatas, ¿es efectiva, mito o realidad? Mito, sí. No es efectiva, no existe una vacuna realmente que sea para las garrapulas y garrapatas. Sí hay antiparasitarios que pueden ayudar, pero hoy día tenemos muchas medicaciones que son mucho más efectivas. ¡Viva la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Viva la vida!